¿Qué es el problema 9 de propiedades de la materia? La presión inicial es de 8.0 por 10 a la 4 pascales, la temperatura de 26 grados centígrados la pasé a Kelvin, solamente agregue 273, la presión final en ejercicio 1 dice que se alcanza una presión final de 1.1 por 10 a la 5 pascales, ¿cuál es la presión, cuál es la temperatura final? Bueno, en este caso el volumen permanece constante, y entonces podemos escribir esto de esta manera, y despejar la temperatura final. Entonces si yo mando cruzado para que se facilite esto, vamos a tener lo siguiente, presión inicial, temperatura final, presión final, temperatura inicial. Entonces despejo la temperatura final, me va a quedar presión final, presión inicial por temperatura inicial. Entonces sustituyo, de tal manera que la temperatura final va a ser presión final 1.1 por 10 a la 5 pascales, entre 8 por 10 a la 4 pascales, por 299. De tal manera que esto da 411 Kelvin, y esa sería la respuesta, 411, muy sencillo, espero les sirva de ayuda.